Hola, ¿sí? ¿Se ahoga? Pero yo no estoy viendo Es que ya con eso se queda aquí pico Pero ¿sabes mamá? Dame los lavados de agua Agua tibia con sal Por aquí Pero con un botero Con una querida Que se va a entrar y no le ha lavado Y de tornada Ahí le hacía yo a Arturo Porque es que como Batallaba Muy bien Muy bien Muy bien Mira, mira Así también esta se nos avienta en la cara Muy bien No quieres que te venda, ¿verdad? Se muerde las barbas No quieres que la venda Ofrezcar antes de que me encariñe más con ella No quieres que te venda